Música Ahora vamos a hacer una ensalada fresca, de nombre clara. Otra vez tenemos acá estas endivias rojas, que me provoca ponerlas como base de este plato, como una decoración. Vamos a mezclar la lechuga lolo rosa, la endivia crespa y estas mismas endivias rojas. Le vamos a poner fresas, queso de cabra y nueces. Y le vamos a poner un aliño, básicamente de naranja, jugo de limón y jugo de naranja, aceite de nuez, sal y pimienta. Entonces, las lechugas en general se parten con la mano para no oxidarlas. Igual acá, esta es la endivia crespa y esta lechuga. Lo que primero se le pone a una ensalada es la sal. Yo uso sal marina porque es más rica, es casi un condimento más. Entonces, acá le vamos a añadir las fresas. Vamos a guardar un poquito para la decoración. Las nueces. El queso. Bueno, lo vamos a mezclar así. Le voy a echar el aliño. Lo mezclamos nuevamente. Y lo servimos. Vamos a poner nuestras cosas vistosas encima. Y la terminamos de decorar con un poquito más de estas fresas. Un poquito más de estas nueces. Y este quesito de cabra. La arreglamos un poquito para que se vea bien bonita. Y le terminamos de echar un poquito de aliño. Acá está la ensalada. Esta ensalada provocativa con esas fresas. Tiene esta endivia roja. Tiene endivia crespa. Esta lechuga lolo rosa. Un puñado de fresas. Un puñado de nueces. Y un puñado de queso de cabra. Un aliño de naranja y de limón. Con aceite de nuez. Sal y pimienta. 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 Gracias.